bienvenidos a la cocina de maría y miki hoy traemos un bizcocho saludable y riquísimo veréis qué sencilla receta comenzamos y aquí tenemos los ingredientes de este bizcocho harina de avena integral huevos eritritol yogur natural proteico ralladura de limón levadura el impulsor un poquito de chocolate negro 85% y nueces tenemos un bol o recipiente amplio y comenzamos añadiendo los huevos utilizamos 4 tamaño L seguidamente añadimos el edulcorante utilizamos eritritol 80 gramos esto es al gusto de cada uno podéis utilizar el que más os guste o si queréis ninguno ahora añadimos un yogur natural proteico podéis utilizar yogur natural sin más pero nosotros añadimos el proteico seguidamente la ralladura de limón y mezclamos con varillas manuales cuando esté todo totalmente integrado continuamos con los siguientes ingredientes colocamos un colador y añadimos la harina integral de avena 220 gramos y también el impulsor 16 gramos de levadura tipo royal colamos o tamizamos hasta tener la harina y la levadura con el resto de ingredientes vamos de nuevo a por las varillas manuales y mezclamos hasta integrar recordamos que vamos a hacer este bizcocho en la freidora de aire pero lo podéis hacer de la misma manera en el horno serán unos minutos más y listo veréis que esta mezcla queda bastante espesa así es como queda pero luego el resultado veréis que es delicioso ya tenemos la preparación lista a falta de los últimos dos ingredientes vamos a cortar unos cuantos trozos de chocolate 85% cantidad al gusto de cada uno y también un puñado de nueces tenemos el molde preparado con papel vegetal en la base y como siempre un poco de harina y mantequilla en las paredes vamos a añadir la mezcla repartimos con algún utensilio porque es un poco espesa y mejor hacerlo con algún utensilio cuando tenemos la mitad añadimos chocolate y nueces al gusto terminamos de colocar el resto de la preparación ayudándonos de una cuchara para finalizar y por último volvemos a colocar un poco de chocolate negro 85% y un poco de nueces ahora sí ya lo tenemos todo a punto para llevarlo a la freidora de aire precalentamos 4 minutos a 200 grados si lo hacéis en horno precalentamos a la misma temperatura 15 minutos colocamos el molde con el bizcocho con cuidado de no quemarnos y lo tendremos en la freidora de aire durante 35 minutos a 160 grados en el horno 45 minutos a 170 grados y pasados estos 35 minutos ya tenemos listo este bizcocho saludable y delicioso ahora lo sacamos dejamos reposar en una rejilla hasta que enfríe totalmente desmoldamos y ya podemos comenzar a cortar para disfrutar de este bizcocho saludable está delicioso como veis muy sencillo muy fácil de hacer y si estáis haciendo dieta pues ya sabéis que os viene de perlas esperamos que la receta os haya gustado como siempre os decimos muchísimas gracias por llegar hasta aquí hasta el final y os recordamos que si no estáis suscritos a que esperáis suscribiros que nos hacéis un favor y lo agradecemos mucho muchas gracias y en la siguiente nos vemos hasta luego